Sexto y último, Enrique Peña Nieto ya se va y presentó su sexto y último informe de gobierno. En una serie de cinco videos se exaltó los logros de su administración en presencia de invitados especiales. Tocó temas como los logros en materia de cooperación internacional, incluido el Telecán y las 13 reformas estructurales en materia de educación y de seguridad. Y justamente vamos hasta Palacio Nacional. Ahí está Enrique Sánchez, voy contigo, cuéntanos. Te saludo con gusto, Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. 88 días quedan por delante en cuanto a administración del gobierno federal y hoy se hizo este último balance aquí en Palacio Nacional. El presidente de la República continúa aquí en el patio central despidiéndose de los invitados especiales. Habló principalmente de las acciones que se han emprendido en estos casi seis años de administración federal. Las reformas estructurales dijo el mejor legado que deja el gobierno de México para la próxima administración es el sexenio del turismo y el sexenio de la inversión. Más de 192 mil millones de dólares ingresaron a México por inversión extranjera directa. El México en paz reconoció, el mandatario mexicano, Yuri, no logramos reducir de manera significativa la incidencia delictiva aquí en nuestro país. También hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México que lucharon contra los grupos del crimen organizado. Señaló el presidente de la República que es necesario ir hacia la aprobación del mando único policial en todas las entidades. En cuanto a política social, dos millones de mexicanos salieron de pobreza extrema a través de distintas acciones. Habló también de la reforma educativa que ella permitió combatir el clientelismo en la entrega de plazas docentes y también se logró modernizar el sistema educativo. En cuanto a México en el mundo, las acciones globales que se llevaron a cabo destacó, por supuesto, el punto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este acuerdo, dijo, da certidumbre a las inversiones, da certeza y Norteamérica debe ser exitosa, pero lo será si se mantiene unida. Es decir, impulsa a México que Canadá se mantenga en este acuerdo trilateral. En el caso de Venezuela, dijo que no se confunde el principio de no intervención con indiferencia en la situación que ocurre. A la siguiente administración, la administración de Andrés Manuel López Obrador, dijo el presidente Peña Nieto, le estaremos entregando un país estable, un país con inflación baja, un país con un récord en materia de generación de empleos formales, con un nuevo modelo energético y con mayor inversión. Este será el punto de partida de la próxima administración. Al final de su alocución de este mensaje que duró una hora con 38 minutos y en el que tuvo un cambio de formato, porque hoy vimos la proyección de cinco videos con estos cinco ejes rectores, el presidente pues agradeció a sus colaboradores de manera particular su lealtad y la vocación de servicio, su lealtad a México. Agradeció a los mexicanos que le permitieran ser presidente de la República, dijo es el mayor honor que he tenido en mi vida. Agradeció a su familia que se encontraba presente, como ha sido durante los anteriores mensajes. De repente escuchamos que se le cortaba la voz al mandatario mexicano al final de este mensaje agradeciendo por estos cinco años de administración. Vemos al fondo al mandatario mexicano que se despide de quienes asistieron aquí a invitados especiales como empresarios. Vimos también hace unos instantes que platicó algunos momentos con Yed Korpolewski, la presidenta de Morena, también especial participación de los presidentes del Senado Martí Batres y de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo. Es la segunda ocasión que al mandatario lo acompañan dos integrantes de la izquierda mexicana al frente del Senado y la Cámara de Diputados. En 2014 estuvieron presentes Silvano Aureoles y Miguel Barbosa. Es parte de lo que está ocurriendo en este momento luego del mensaje con motivo del sexto informe de gobierno, mi querida Yuri. Te agradezco mucho, mi querido Enrique Sánchez, tu reporte. Pues ya el último de Enrique Peña Nieto. Gracias, te mando un abrazo.